El año 2020 pasará la historia de la medicina como el año de las nuevas neumonías, de las nuevas enfermedades. El problema es que no tenían en cuenta los patógenos que parecían inofensivos. ¿Recomendaciones? Hacer la limpieza. ¿Cómo? No existe ninguna panacea. Les estoy haciendo señas para que no se me acerquen. Sobre abril, mayo, este problema dejará de ser al menos tan grave. A mí todo esto me da miedo. Buenos días. Buenos días. Hola. Me llamo Anton. ¿Cómo? Anton. Mucho gusto, Anton. No solo es usted uno de los mejores neumólogos de Europa. Además, está en el grupo de mayor riesgo de contraer el coronavirus. ¿Qué le podría aconsejar a la gente de su edad y un poco más jóvenes que hoy, como vemos, corren más riesgo de fallecer a causa de esta enfermedad, tanto en China como en Italia e Irán? Veamos cuáles son los grupos de riesgo de esta enfermedad. En primer lugar, son aquellas personas que contactan con los animales que constituyen los reservorios naturales del virus, como lo fueron los bibérridos africanos en el 2002, los camellos en el 2012, y como ahora lo han sido los murciélagos. Aunque hay bastante confusión entre los científicos y no se sabe a ciencia cierta, la mayoría de datos apuntan a una especie concreta de murciélagos que se comen en China. La propagación del coronavirus se produce a través de sus excrementos. Van contaminando, por poner un ejemplo, los mercados, el marisco y otros productos. Ahora bien, cuando hablamos de epidemia, esto implica que el virus se contagia entre las personas. Eso quiere decir que la primera fase, con murciélagos o cualquier otro reservorio natural, ya ha tenido lugar. A estas alturas, el virus ya se contagia de una persona a otra. Sin embargo, lo cierto es que los coronavirus son muy comunes y los afrontamos en numerosas ocasiones a lo largo de nuestra vida. Un niño en el transcurso de un año puede padecer hasta 10 veces lo que llamamos infección respiratoria aguda. Detrás de esta infección respiratoria aguda están determinados virus, entre los cuales, justamente, el coronavirus figura como el segundo más frecuente. El problema es que no se tenían en cuenta los patógenos, que parecían inofensivos, y no se llegaban a entender sus relaciones causales. Digamos, un niño se resfría, se constipa, no sabemos muy bien qué tiene, durante un par de semanas el niño o el adulto está enfermo, la enfermedad desaparece y todos se olvidan del asunto. Los brotes de los años 2002, 2012, 2020 cambiaron drásticamente el panorama. ¿Por qué? Porque los serotipos que circulan ahora afectan a las células epiteliales, aquellas células que recubren las vías respiratorias, el tracto gastrointestinal y el sistema urinario. Por eso, cuando una persona enferma presenta síntomas respiratorios y síntomas entéricos, se le detecta a sí mismo una carga viral a la hora de hacer un análisis de orina. En cuanto a las nuevas cepas del virus, de las que estamos hablando ahora, son capaces de entrar en contacto con el receptor de tipo 2, la enzima convertidora de angiotensina. Este receptor está asociado con la aparición de la tos. Por este motivo, en los pacientes que presentan síntomas en las vías respiratorias inferiores, siempre hacemos énfasis en un síntoma característico, la tos, que es señal de que el virus ha afectado a las células epiteliales de los segmentos más distales de las vías respiratorias. Estos túbulos respiratorios son muy pequeños. Con distales se refiere a los que se encuentran más distantes. Así es, los más distantes. Tienen un diámetro pequeño. ¿Es lo que se encuentra al nivel de los bronquios? Los bronquios y, posteriormente, los bronquiolos y bronquiolos respiratorios. Cuando ocurre la difusión gaseosa del aire en la superficie de los alveolos, es cuando atraviesan este segmento de las vías respiratorias. De modo que el primer síntoma es la tos. No, primero aparece el catarro. ¿Tiene este virus? Sí, además, picor de garganta. Pero han dicho que el virus no provoca catarro. Mira, esto es un problema de las estadísticas a gran escala. Se han revisado 74.000 historias clínicas y todos los pacientes presentaron secreción nasal. Pero cuando afirman lo anterior, hay que tener en cuenta ciertos factores. La biología nos muestra que las células diana del virus son las células epiteliales de la nariz, de la orofaringe, de la tráquea y de los bronquiolos. El ataque de estos últimos es especialmente peligroso para el ser humano. Resulta que, al desarrollar este mecanismo, el virus es capaz de provocar un brusco colapso inmunológico. ¿Por qué? Actualmente, la explicación científica de este fenómeno incluye un proceso donde participa una proteína llamada proteína 10, inducible por interferón y P10. Precisamente, esta proteína regula la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. ¿Cómo se manifiesta? Podemos observar un daño considerable en los linfocitos. ¿Linfocitos? Entiendo que hay una bajada del nivel de linfocitos. Sí, es lo que se reconoce como linfopenia. Los leucocitos aumentan y los trombocitos también, pero prevalece la linfopenia, causada por la toxicidad biológica de los virus. La enfermedad tiene al menos cuatro etapas bien diferenciadas. La primera es la etapa de viremia. Dura aproximadamente entre siete y nueve días y se manifiesta de forma semejante a un resfriado común e inofensivo. Posteriormente, entre el día nueve y el catorce, la situación cambia significativamente, porque es precisamente durante este periodo cuando se desarrolla la neumonía viral y bacteriana. Al atacar a las células epiteliales, el virus desencadena la colonización por microorganismos de esta región anatómica de las vías respiratorias, en primer lugar, por aquellas bacterias que se encuentran en la zona orofaringe. O sea, que las bacterias comienzan a afectar de forma paralela a la acción del virus. Así es, las bacterias. Por eso estas neumonías siempre son de origen viral y bacteriano. Entonces, vamos a explicárselo a nuestros espectadores. Tenemos lo siguiente. El virus ingresa a las vías respiratorias, llega hasta los alveolos, donde está todo el tiempo presente cierta flora bacteriana, determinada cantidad. No, Anton, quisiera aclarar que las vías respiratorias inferiores se consideran un medio estéril. Así es como está diseñado el mecanismo de defensa de nuestro organismo. El segmento inferior de las vías respiratorias carece de flora bacteriana. Ahí no hay bacterias. Cuando el virus sobrepasa esa barrera, el tejido pulmonar deja de ser un medio estéril y es colonizado por microorganismos de las vías respiratorias superiores, que luego se multiplican. Entonces, el causante de la neumonía no es el virus, sino lo que provoca la neumonía son las bacterias. ¿Ambos? ¿Están asociados? Sí. La neumonía es causada por la acción conjunta del virus y las bacterias. Y este es el periodo donde el médico debe aplicar todos sus conocimientos de diagnóstico, porque a menudo el periodo de viremia es como una enfermedad leve, como un leve resfriado, algo de secreción nasal, una pequeña fiebre subfebril. Pero el periodo en el que empeora la tos y cuando se produce falta de aire, estas dos señales nos están diciendo «Atención, desde este momento tenemos un paciente absolutamente diferente». Si esta situación no se controla y la enfermedad progresa, entonces empiezan complicaciones más serias. Lo llamamos síndrome de dificultad respiratoria, choque. El paciente ya no puede respirar por sí mismo. ¿Se refiere a un edema pulmonar? Bueno, en realidad hay varios tipos de edemas pulmonares. Para ser exactos, lo llamamos edema pulmonar no cardiogénico. Si se trata de un edema pulmonar cardiogénico, podemos administrar determinados medicamentos. Pero el edema no cardiogénico solo puede ser tratado mediante respirador artificial o con métodos más avanzados, como la oxigenación por membrana extracorpórea. Si una persona soporta esta fase, la inmunosupresión causada por la pérdida de la inmunidad adquirida y congénita se vuelve destructiva. Al paciente le aparecen patógenos agresivos, como las eudomonas, a eruginosa, hongos. Y hablando de esas muertes que ocurrieron, el 50% de los pacientes sometidos a respiración artificial durante un plazo prolongado de tiempo terminaron con los alveolos llenos de hongos. Los hongos aparecen cuando se produce una inmunosupresión severa. ¿Cuál es el destino de la persona que ha pasado por todo esto? Es decir, ha tenido una viremia, ha tenido una neumonía viral y bacteriana, ha tenido un síndrome de dificultad respiratoria, un edema pulmonar no cardiogénico, y ha tenido una neumonía séptica. ¿Se va a recuperar o no? Y ahora el mundo está preocupado por esta misma pregunta. ¿Cuál es el destino de la persona, de aquellos 90.000 chinos que han sido portadores del coronavirus? Pero estos 90.000 lo soportaron por sí solos, sin respiradores artificiales, no tenían hongos. Sí, fue solo el 5%, pero este problema es sumamente relevante, porque la medicina práctica se enfrenta al hecho de un considerable aumento de los casos de la llamada fibrosis pulmonar. Este grupo de personas que han experimentado la infección del coronavirus en el plazo de un año desarrollarán fibrosis pulmonar. Es decir, cuando el tejido pulmonar se engrosa hasta tal punto que el propio pulmón prácticamente no puede. El pulmón se convierte en una goma quemada, por hacer una analogía. Bueno, usted como médico, supongamos que tiene un paciente anciano que fue diagnosticado con el coronavirus y aún no han pasado nueve días, es decir, no necesita ser conectado a un respirador artificial. ¿Usted cómo lo trataría? ¿Sabe lo que pasa? Aún no tratamos a este tipo de pacientes porque... ¿Porque no hay? Porque no hay medicamentos para esta fase. No existe ninguna panacea. Porque no hay ninguna medicina que trate la viremia. Ninguna medicina que trate la fase viral y bacteriana. Ninguna medicina que trate el edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Ninguna medicina que trate la sepsis. No existe ninguna panacea. Si volvemos a la experiencia del 2002, a la vulnerabilidad del personal sanitario, se recomendó a los médicos y a las enfermeras que tomarán Tamiflu y Oseltamivir, medicamentos contra la gripe. Y el mecanismo de introducción en la célula para ciertos tipos de coronavirus es igual que el de la gripe. De esta manera, mostraron que estos medicamentos pueden proteger a las personas que corren un alto riesgo de desarrollar esta enfermedad. También cuando detectan a un portador del virus, le dan estos medicamentos. Pero quiero repetir una vez más que no existen pruebas contundentes sobre esto. La neumonía viral y bacteriana es una enfermedad más grave porque determina el futuro de la persona. Los resfriados a distancia son una cosa y la neumonía viral y bacteriana otra, completamente distinta. Es necesario destacar que es incorrecto tratar a un paciente solamente con antibióticos. Se le debe aplicar, en todo caso, una terapia combinada que incluya medicamentos que estimulen el sistema inmunitario. Esto es muy importante. ¿A qué se refiere? O sea, por ejemplo, ¿le recetaría Amoxiclav con algún inmunoestimulador? Sí, normalmente se prescribe cefalosparina de la cuarta generación, no Amoxiclav, y la recetan en combinación con vancomicina. Esa combinación es amplia porque la sustitución de las floras gram-positivas y gram-negativas es muy rápida. Pero, ¿qué inmunoestimulador recetar? Es una cuestión pendiente de investigación científica. Partimos de la base de que el sistema inmunitario va a sufrir bruscamente. Asumimos la vulnerabilidad de la persona a la infección que empieza a colonizar sus vías respiratorias. Por eso, por desgracia, no tenemos una visión clara, pero lo que de hecho puede ayudar a esos pacientes en esta situación son las inmunoglobulinas. Es la terapia de sustitución. Y por eso a esos pacientes, para que no desarrollen una sepsis, para al menos evitar que entren en esta fase, les prescriben una alta cantidad de inmunoglobulinas. Los médicos estadounidenses, en el ejemplo que voy a dar, son del hospital de Seattle, del estado de Washington, que cuenta con un gran grupo de neumólogos. ¿De sus colegas? Sí, de mis colegas. Ellos trataron a su paciente con una medicación que se aplica contra la enfermedad del ébola. Es un análogo de los nucleósitos. Un grupo de medicamentos que se aplican contra los herpes y el citomegalovirus. ¿Es un antiviral? Sí. ¿Es un antiviral? No. ¿O es un medicamento de mantenimiento? Es un fórmaco que se aplica a los mecanismos de la célula que resisten a la replicación del virus. Tengo aquí... ¿Una foto de Donald Trump? Sí, se reunió con la cúpula médica para que pudiesen expresar su opinión sobre las perspectivas de los medicamentos. Formuló dos preguntas. Se preparó para esta conferencia. La primera pregunta fue ¿en qué medida los científicos de Estados Unidos están preparados para la introducción de la vacuna? En un año y medio. Sí, precisamente, en dos años. Entonces dijo ¿en este caso el país dispone de los fármacos necesarios para proteger a la población? Y la compañía Pfizer y otras... La compañía Gilead tendría que ser la principal. Sí, sí, precisamente. ¿Ve cuánto entiende de esto? Pues entiendo bastante de esto, más que Trump. Y de hecho, dijeron que sí, que ese fármaco existía. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se llama Remdesivir. Remdesivir. Ajá. Vamos a ver. Los científicos dijeron que sí, teniendo en cuenta la experiencia y los debates previos. Aunque existen más fármacos que se están investigando activamente. De hecho, este campo es muy interesante. ¿Qué medicamento propiamente dicho se considera prometedor? Se considera prometedora la aplicación de células madre mesenquimales. ¿Pero en qué estadio? ¿Cuando hay fibrosis? Entonces, sí. Bueno, sí. Sí. Eso se entiende. Entonces, ¿para qué? Eso ya es simplemente curar los efectos. Bueno, sí. Al fin y al cabo, la fibrosis puede no ser solo causada por las infecciones de coronavirus. ¿Usted, como persona que lleva dedicándose a esto muchos años, desde el asma hasta la neumonía, ¿puede intentar pronosticar cómo va a evolucionar esta epidemia, por ejemplo, en Rusia? ¿Sabe lo que pasa? Me gustaría decir que si comparamos Rusia con el mundo que le rodea y tomamos el coronavirus del 2002, cuando no hubo ningún enfermo... ¿Simplemente porque no lo diagnosticaron? Enfermedades gripales, no. Ahora mismo, ¿sabe? En esta situación hay un punto fuerte del sistema de sanidad ruso. Me gustaría subrayarlo. Es el trabajo de los servicios sanitarios. Ha hecho realmente lo máximo posible para proteger al país. Esto, por un lado, a grandes rasgos. Por otro lado, es el trabajo del Centro de Investigación Vector, el cual, en un limitado periodo de tiempo, ha hecho el diagnóstico y ha hecho absolutamente todo. Ha sido probado por el CDC, el Centro de Control de Enfermedades y han recibido el certificado que señala su alta especificidad y sensibilidad. ¿Son los únicos certificados? Sí, sí. El virus ya está en Rusia. Por mucho que lo haya intentado evitar el Servicio Federal de Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano. ¿Cómo va a evolucionar? ¿Se terminará cuando termine la primavera? Me parece que se va a repetir la situación que ocurrió entonces. Si recuerda... ¿En el 2002? ¿En el 2002? ¿Entonces hubo el SARS? El SARS de hoy es el COV-2. Se diferencia en el 16% de nucleasas, me parece. Si se materializa este escenario, si se desarrolla en este escenario, entonces podríamos decir que sobre abril, mayo, este problema dejará de ser al menos tan grave. ¿Porque termina la temporada de infecciones respiratorias? Simplemente por el factor climático y por muchos otros factores. En este momento, cuando nos llega el problema de China, de Europa, de los que vuelven de Italia, de estos países, en primer lugar de Italia, recuerde a Urbani, Carlo Urbani. Considera una hazaña lo que hizo. Un médico que dio tanto, un virólogo de Milán. En el 2002, no. Era un experto de la OMS. Coincidimos trabajando en la línea de la OMS. Él estaba apuntado en las listas como experto en coronavirus y por aquel entonces el director general lo envió a Hanoi. Lo repartieron y a él le tocó Vietnam. Cuando llegó a Vietnam, la gente tenía pánico. Los médicos dejaron de salir a trabajar. El personal médico también. Es decir, había enfermos, pero médicos y personal médico no. Valoró la situación, le costó mucho darle la vuelta, disipar esta situación de pánico que había entonces en el hospital. Pero lo más importante, se dirigió al gobierno y les dijo, cierren el país por cuarentena. ¿De dónde vino esto? Esto vino de Urbani. Empezaron a discutir que esto es... ¿Los vietnamitas? Sí, los vietnamitas. Que esto es un tema económico, turismo, etcétera, etcétera. En resumen, encontró las palabras necesarias, les convenció y Vietnam fue el primer país en salir de esto. y consideró que su trabajo allí había terminado. Reunió material para un estudio virológico y se subió a un avión rumbo a Bangkok. Allí estaban los virólogos estadounidenses. Estaba previsto que tuvieran un encuentro. Y cuando se subió al avión se dio cuenta de que estaba enfermo. Igual de enfermo que esos pobres vietnamitas en aquel hospital. Y empezó a apuntarlo todo. Empezó a apuntar la hora y minuto y a describir los síntomas. Era unas tres horas de vuelo. Sí, cerca de tres horas de vuelo. Y en esas tres horas se quedó inválido y no podía levantarse ni moverse por sí mismo. Ese intervalo cuando se padece una neumonía puede ser muy, muy breve. Y cuando bajaba por las escaleras con mucha dificultad dejó una última nota que decía les estoy haciendo señas para que no se me acerquen. Es decir, los virólogos estadounidenses querían acercarse para darle la bienvenida pero les dijo que era mejor que no hubiera contacto físico. Murió en la sala de intensivos, en la sala de reanimación le practicaron la autopsia y del tejido pulmonar se extrajo la cepa que fue llamada en su honor Urbani 2. Así fue como sucedió esta historia. Una tragedia, por supuesto. ¿Qué recomendaciones le puede dar a una persona que se encuentre en una situación como esta? Ya hemos aceptado que el virus está propagando y en realidad ya no podemos controlarlo. En lo que se refiere a las recomendaciones para un ciudadano de a pie, en primer lugar hay que cuidar muy bien la mucosa de la nariz y la zona orofaringeal. ¿Qué es eso? Es hacer la limpieza. ¿El qué? La limpieza, con agua. Es decir, te compras agua marina y la usas para hacer la limpieza nasal. Y lo limpias todo escrupulosamente. Los otorrinos enseñan cómo se hace de forma eficaz. Hay que llegar a tener la sensación de respirar sin molestias. El segundo lugar es la zona orofaringeal que también hay que limpiar muy bien. Toda esta zona, o sea, no solo en la nariz, sino también en la laringe, y enjuagarlo muy bien. No ser perezoso y hacerlo hasta tener la sensación de tener las vías respiratorias limpias. De todas las medidas es la más... La más eficaz. Sí, es la más eficaz. Además, recomendaría a la gente que pueda permitírselo comprar un nebulizador. Es decir, un aparato a base de aerosol en seco. No, no es seco, es húmedo. Con ultrasonido. Sí, permite llevar a cabo la higiene de las vías respiratorias y mantenerlas en buen estado. Si también tenemos tos, hay que tomar los medicamentos que se recetan para tratar el asma bronquial, como verodual, ventolin o salbutamolum. Porque precisamente estos medicamentos mejoran... Eliminan el espasmo. Sí, eliminan el espasmo y mejoran la depuración mucociliar. Es decir, se trata de un expectorante como ACC, por ejemplo. Sí, ACC y fluimucil. Lo que no se puede hacer es usar glucocorticoides. La replicación de este virus va en aumento constantemente. ¿Qué es eso? Los glucocorticoides son prednisolona, dexametasonum, metametasona... Es decir, que no se deben inyectar hormonas. Hay inhalaciones de esteroides, pero hay asmáticos que enfermaron llevando a cabo este tratamiento. Pero eso ya depende de la decisión de cada uno. Por supuesto, el año 2020 pasará la historia de la medicina como el año de las nuevas neumonías, de las nuevas enfermedades. Hemos de reconocerlo. En el 2020 han aparecido dos nuevos tipos de neumonía. La neumonía que provocan los cigarrillos electrónicos y el vaping. Actualmente, en Estados Unidos, han muerto por esta causa unos... Unos cuantos miles de adolescentes. Ya se conoce ese dato y no se sabe con qué se cura. Los conectas al respirador artificial y se mueren al momento. ¿Sabe, Antón, cuál es el problema? En sus pulmones se producen cambios semejantes a los del coronavirus, es decir, el síndrome de dificultad respiratoria del cual estamos hablando hoy. En la literatura se toca una cuestión muy importante que es el papel del coronavirus en la trasplantología. Uno de los problemas es la bronquiolitis obliterante que surge en el caso del trasplante de pulmones, de médula, o sea, sí, de células madre. En ese caso se hizo todo bien. La persona reaccionó a la terapia normalmente, pero se agravó el problema de la insuficiencia respiratoria y se descubrió que la causa de esta bronquiolitis era el coronavirus. Es decir, a raíz de este episodio se obtuvo nueva información. Entendido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.